Y no es bueno ni malo el pH. Hay ciertas partes de tu cuerpo que necesitan ser ácidas, un pH bajo, o hay partes que tienen que ser alcalinas, un pH alto. Vamos a llamar alto cuando el neutro es 7, entonces un pH arriba de 7 sería ácido, sería alcalino, un pH abajo de 7 es ácido. Esto se aprende en la escuela. Hay ciertas partes de tu cuerpo que necesitan ser ácidas, así cuenta tu estómago. Si tu estómago no tiene la acidez necesaria, no puede actuar, no puede digerir adecuadamente los alimentos. Un ejemplo, el útero de las damas. Si no tiene el pH adecuado, pues hay virus y bacterias, hongos que atacan esa parte. Si hay mucha humedad, entonces ataca esa parte y si no tiene el pH adecuado, no actúa el sistema inmunológico para matar esos parásitos, esos bichos que están llegándole. Si se requiere de ese pH. Muchas personas nos han dicho, está de moda que dice vamos a tener un pH alcalino. Porque cada cuerpo tiene que tener, cada parte de tu cuerpo tiene un pH ideal. Lo que sí sucede cuando tomamos agua alcalinizante, es que vamos incorporando sobre todo el bicarbonato de sodio. Tú tomas bicarbonato y vas a guardar moléculas de bicarbonato en tu cuerpo cuando sean necesarias, aparecen. Se van a ir guardando. El bicarbonato es normal en tu cuerpo. Entonces, algo que se volvió muy famoso porque un científico ganó el premio Nobel, Otto Guardo, bueno, no se pronuncia bien, pero él ganó un premio Nobel porque él estaba hablando de que las células cancerosas se desarrollan en lugares donde está muy ácido. Sí, pero eso no lo determina el cáncer, no lo determina todo eso. No es el pH el que determina si hay cáncer o no hay cáncer. Sí, simple y sencillamente en esos micrositios que es donde está desarrollando el cáncer, hay acidez. Pero tu cuerpo puede quitar esa acidez si tú le das las condiciones adecuadas. Por eso yo hablo de una sanación física, mental, emocional y espiritual. Son cuatro aspectos que hay que llenar. Sí, y estamos hablando de que da las condiciones de alimentación, da las condiciones emocionales. Sí, y entonces con esto vamos a ver si se puede o no se puede desarrollar determinados padecimientos. Pero no es solamente el pH, porque sí nos han engañado. Yo ahorita, aquí cerca como a dos cuadras de la oficina, hay un sitio donde venden agua alcalina. Llegas con tu garrafón y ahí es una llenadora de agua alcalina. Yo digo, ok, está excelente. Nunca he comprado agua alcalina, sí, pero llegas y la pones en tu boca y el agua alcalina. Ok, la pasas y cuando llega a tu estómago, pum, se le quitó lo alcalino. Entonces ya. Hay algunas personas que te venden unas jarras, carísimas, carísimas. Te venden una jarra donde tú pones el agua y el agua se alcaliniza. Va a tener un 8, vamos a decir un pH de 8. 7 es neutro, 8 es alcalina. Sí, tú ya dices, tiene 8. Yo he visto máquinas que te pueden poner el agua en 9. Por ahí venden unas máquinas japonesas. Ok, pero cuando entra a tu estómago, se le acaba lo alcalino. Entonces, ¿dónde están las ventajas? Pero esto a veces cuando, esto lo aprendemos nosotros desde la secundaria o la prepa. Sí, son temas. Yo no estoy hablando de nada nuevo. Ahora, ¿por qué gente que tiene estudios más altos nos empiezan a decir, no, es que tienes que tomar agua alcalina? No, yo lo que les hablo mucho es de que tenemos que tomar agua alcalinizante. Yo les hablo mucho de que tenemos que tomar agua que tenga, que tenga electrolitos, que tenga elementos que tu cuerpo pueda aprovechar después para poder desempeñarse adecuadamente. ¿Cuáles son los electrolitos esenciales? Sodio, potasio, el calcio y el magnesio. Son los electrolitos esenciales para que tu cuerpo empiece a funcionar adecuadamente. Podemos hablar después del zinc, podemos hablar del hierro, que son muy buenos. Que son de los elementos más importantes para, después del chon, ¿qué es el chon? Es lo que utilizamos siempre en química, química orgánica, decimos chono, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Es el chon que le llaman, en fórmula, porque es la abreviación de cada uno de los elementos. Entonces, el pH es importante, porque si se baja el pH en ciertas partes de tu cuerpo, empieza a no funcionar adecuadamente. Me dicen Don Calanchoe, pero mi nombre es Ramón Gallardo. Soy un divulgador de la salud naturista y quiero que tú tengas una salud física, mental, emocional óptima.